Seguimos en la concentración en defensa de la educación pública y estamos con Marcelo, docente, y queremos que nos cuente, bueno, cuáles son los puntos principales que te convocan hoy. Bien, estamos reunidos acá en la Plaza de las Colectividades, acá en Cañada, dentro del marco de la jornada de lucha por la educación pública, por más presupuesto, por la restitución del FONIR y por los presupuestos universitarios. Dentro de esta jornada nacional de lucha, donde cada plaza del país, cada punto del país, se llenó con pequeños actos en cada plaza y con la marcha central en Plaza de Macho, movilizando por estos puntos que te nombré anteriormente, y en defensa de la Universidad Pública Argentina. ¿Desde tu punto de vista crees que la educación pública está en riesgo? Con estos tipos de gobiernos, tanto provincial y nacional, nos parece que sí, porque viene una ofensiva liberal, neoliberal, en contra de los derechos, y sobre todo en contra del derecho a la educación. Seguimos en la concentración. Bueno, cuéntenos qué es puntualmente lo que las convoca hoy. Bueno, mi nombre es Rocío, yo soy docente, soy profesora de Historia, trabajo en el ICP número 5, y bueno, hoy me convoca a la defensa por la educación pública, y bueno, gratuita y de calidad. ¿Ya participaste de otras concentraciones de estas características? La verdad que esta es la primera concentración que participo aquí en Cañada de Gómez. He participado en Rosario, y bueno, creo que es sumamente importante que hoy tanto profesores como estudiantes estemos convocados acá a la plaza, porque bueno, la educación es el futuro, y bueno, es importante. ¿Considerás que está en riesgo la educación pública? Sí, yo creo que la educación pública hoy en día está en riesgo, y bueno, y el recorte que quiere implementar el gobierno es totalmente nefasto. Y seguimos dialogando con docentes presentes en esta concentración. Bueno, cuéntenos qué las convoca hoy. Bueno, hoy nos convoca todos estos recortes que se vienen dando en educación, desde las universidades hasta el nivel primario. Nos moviliza la jubilación también, que estuvimos presentes en las marchas, al menos estuve presente en las marchas en Santa Fe, escuchar a diputados y senadores votar en contra de los docentes, sin una previa discusión, aprobar algo que nos perjudica muchísimo, y aparte la defensa de la escuela pública siempre. Que cada vez con menos recursos hay que sobrevivir y mantener lo que es la calidad de la escuela pública. Mencionabas que se vieron afectados con la reforma previsional. ¿En qué puntualmente? Puntualmente, por ejemplo, ahora te tenés que jubilar a mayor edad, porque son 30 años de antigüedad, con 57 de edad. Pero en mi caso, con un 76% móvil, ese es el tema, que bajaron también el porcentaje. O sea, era un 82, y si te querés jubilar con un 82, tenés que tener 33 años de antigüedad, o sea que yo me estaría jubilando a los 63 años, estaría en un primer grado como estoy ahora. Y es bastante difícil. ¿Y en cuanto a los sueldos, se llegan a cubrir las necesidades? No, no, los sueldos no se llegan a cubrir las necesidades, y aparte nos vemos muy afectados, como decían con el tema de IAPOS también, que ya no entran todos los profesionales que entraban, los bonos están cada vez más caros, plus con todos los médicos, así que sí, nos vemos muy perjudicados.